Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, por fin podemos hacer un video ya de varios meses, como de dos o tres meses, nosotros habíamos subido videos, pero pues era de Tik Tok, o sea, musical y de la vez. El día de hoy vamos a hacer el reto de los 7 segundos, si ustedes lo saben, es hacer retos de 7 segundos. Hola, bueno entonces empecemos, ¿cómo hacemos? Hacemos 5 papas y el que gane pues le pone el reto al otro, ¿sí? Empecemos, vamos a empezar, 6 papas. A 3, a 3. No, con la 3, a 1, no, a 1. Listo, entonces, el reto que en 7 segundos, baje al entrar la torre y se va a subir. Bueno chicos, aquí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pero va a ser el primero, ¿vale? Ay, no, baila, se vuelve. Se vuelve, Michelle, se vuelve. Se vuelve. Se tiene que volver, muchacha. No cumplió el reto. Porque lo vienes con los pisos, ¿no? No cumplió el reto, lo siento. No, pero estoy en el futuro, pero yo no estoy en el escenario. No, mi reto. A ver, pues, hermana. Bueno chicos, no pudo, no pudo hacer el reto, entonces ya vamos a terminar. Voy a notarlo aquí mientras que usted le habla a ellos. Bueno, ahora sí, este es el queridísimo Oscar. Mi reto va a ser, eh, tiene 7 segundos para... Bueno, tiene 7 segundos para colocarse la ropa. Suya, en 7 segundos, no va a la que usted vea. ¡En 7 segundos! Toda, toda, cabeza, toda. Acá vamos a empezar. Aquí está, aquí está, aquí está. Este es mi cabrón de la ropa y vamos a ponerme toda la ropa que tenga. Bueno, empezamos. A ver, 1, 2, 3. 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, No, si no aguanta Me puse cuanta Una, cuéntanos Puse una Dos Tres Cuatro Cuatro Y esta cuenta, ¿no? Entonces cinco No, entonces no tenía puesto Bueno, como no lo puedo cumplir Yo tampoco voy a cumplir en la anterior Va una y una Entonces Tiene siete segundos Para tomarse dos botellas de agua Listo, chicos, aquí tiene la botella Solamente una, pues porque ya dos Ya es muy exagrado Entonces, solo no se tomen agua Solo una botella y entonces empezamos En tres, dos Uno, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No pudo No pudo No pudo No pudo No pudo Bueno, le quedo este poquito Que es como la mitad, más o menos Sí, le quedo como esto, no más Entonces, pues, no pudo Lástima Voy uno también Ya los dos hemos perdido El este Y no se ha podido tomar el agua Ya, listo Ahora, pues Sigue ella Pero mi reto va a ser Tiene siete segundos Para Tiene siete segundos para Para salir Y subir hasta el último piso Y bajar otra vez Hasta el último piso y bajar Sí Pero si estamos en el tercero Faltan tres pisos todavía No Listo Listo Ya vamos a empezar Uno Dos Tres Ocho Cuatro Cinco Seis Siete Tiene siete segundos Y jodí al pie No 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 Subí hasta el Sexto piso Y bajar hasta el cuarto Solamente bajar hasta el cuarto Y me faltó un piso para llegar Y Puedo quedar unos pies Pero bueno perdí por milímetros vamos empatados vamos empatados vamos tres y tres tres rondas yo voy tres y ya voy a dos entonces voy yo le reto aquí siete segundos meta el pie en la taza ahí va uno dos tres cuatro cinco seis siete no 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 que tal bueno chicos como ya lo copio ella tiene ya un punto positivo uno y ella va tres negativos y uno positivo yo voy tres negativos pero pues me falta este reto así que vamos empatados así que vamos empatados hacemos otro y ya es el definitivo ¿listo? entonces sigue ella lo reto a que se meta a la ducha con todo y ropa y se empiece a bailar con todo y ropa y sin uno uno dos tres cuatro cuatro ¡Chicos! ¡No sé! ¡Ya! ¡Reto sufrido! ¡Wow! Gracias a él, yo estoy mojado. Voy a creerlo. No tome ropa. Eso no se hace. Bueno, lo cumplió. Ahora, el problema es que quedamos empatados. Páralo ya. Se está secando, Lick. ¡No! Eso no se hace. ¡No, chicos! ¡Mira! ¡No! ¡No! Quedé un poquito mojado. ¡Un poquito! Que me acabé de secar. Pero bueno. Un punto, mi favor. Quedamos empatados. Empatados. Tengo que decir empatada. Vamos a ver quién es empatada y voy yo. Bueno, chicos. Ya voy yo. Mi reto va a ser que la reto en 7 segundos que vaya a estar la portería del conjunto. O sea, de este conjunto y que cante la canción de Bob Espuma. Gracias. ¿Está perdido o no? Tiene que ser allá. Tiene que ser allá. Tiene que ser, soy una esponja de abajo. ¿Cómo es? Bob Esponja. Bob Esponja. No, soy una esponja de abajo del mar. Bob Esponja, tiene que gritarlo. Listo, chicos, ahí va. No quieren hacer el reto. Bueno, lo voy a contar y si no, ya ha perdido ella. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No hay una esponja de abajo del mar. No. Bueno, chicos, ya no pudo hacer el video. Quedamos empatados. Ella quedó con un reto más, pero no lo pudo hacer. Entonces, pues, dejen en sus comentarios para ustedes quién ganó y qué reto o sea, qué reto le ponen al perdedor que ustedes eligieron. O sea, si me van a entender. Y pues, espero que les haya gustado el video. Tiene like. Tiene like. En la caca de descripción les voy a dejar un link que es la página de Facebook que pues yo creé para que ustedes dejen en sus comentarios y puedan comunicar conmigo y toda la vaina. Y acá le vamos a colocar en las redes sociales de él y las mías. ¿Cuál es la red social? Yo tengo Instagram. Bueno, la de Instagram, acá, la de ella, la de Instagram y pues, yo no tengo Instagram mucho. O sea, pues lo tengo pero no lo utilizo. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. El sábado estamos a viernes mañana. Voy a hacer un video un video a un evento que se llama Jericó. Pero pues yo voy a ir solo porque ya no puede no hay money para eso entonces yo voy a ir solo. Y se llama Jericó aquí les voy a dejar pues la imagen de lo que se llama Jericó. Y en la descripción les voy a dejar como la página donde es y todo. Y pues voy a hacer un video de esa mañana y pues de aquí a mañana ojalá se dan hartos likes sobre para ese video. Y pues bueno, espero que les haya gustado. el video suscríbanse comenten si quieren que subamos más videos y pues no nos perdamos así tanto como en estos días nos perdimos. Y pues ¿no más? Para el próximo video que es en mi canal que es para que ustedes nos hagan preguntas que no cualquier pregunta para el siguiente video es en mi canal. En el link les voy a dejar la descripción de mi canal. ¿Ok? por el siguiente upcoming ¡Suscríbete al canal!